Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video pues hoy vamos a configurar Mario Kart 8 para la versión de Zemu pues la última, la 1.16.1 y bueno, pues como todo es entrar a Zemu darle a descargar y esperar a que descargue el emulador siguiente, mientras se irá a la página de ZemuHook lo mismo, ir a descargas y descargar la última versión en este caso es la 0.5.7.3 la descargamos una vez que tengamos los dos archivos descomprimimos el emulador en la carpeta donde vamos a tenerlo y posteriormente vamos a descomprimir ZemuHook en este caso yo se lo voy a descomprimir porque no lo tengo actualizado cargas vamos a ver que está ZemuHook seleccionamos todos los archivos menos el de ir al proyecto extraer, buscamos nuestra carpeta de Zemu y sustituimos los archivos ya que tengamos el emulador y la versión de ZemuHook lo que sigue es darle clic al emulador clic derecho irnos a propiedades compatibilidad y vamos a habilitar la primera opción es habilitar optimización de pantalla completa y ejecutar como administrador vamos a darle esta opción de cambiar configuración vamos a marcar la primera opción y la última la vamos a dejar como aplicación vamos a aceptar 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 lo siguiente sería ejecutar el emulador esperamos a que cargue aquí si ya lo tienen ustedes de versiones anteriores pues aquí les voy a mostrar que hay una actualización en este caso yo le voy a dar que sí porque aquí tengo la 1.15.13 aquí le damos en update no marcamos esta opción para que no nos sobreescriba el perfil que ya tenemos configurado el juego simplemente le damos en actualizar esperamos a que descargue últimamente ha estado un poco lenta aquí la descarga así que en cuanto termine regreso bueno aquí ya está actualizado con éxito aquí nos dice vamos a reiniciar esperamos a que reinicie nuevo el emulador si les queda acá la versión anterior no sé por qué probablemente se traba cierran real programa cancelar y no hay más nos quedamos con la versión actual de un poco más pequeña la ventana ok nos vamos a ir a opciones lo mismo de siempre presenta el buffer de la GPU en bajo en configuración general idioma español vamos a ir a seleccionar la ruta de la carpeta mls-01 que regularmente está en la misma carpeta donde tenemos el emulador en este caso yo tengo este nuevo Mario Kart vamos a meterle los tres puntitos seleccionar la carpeta mls-01 y seleccionar carpeta igual aquí en agregar aquí agregamos las rutas donde tengamos el juego o los juegos en gráficos desde PNGL vamos a seleccionar Vulcan vamos a asegurarnos de que este aparezca en nuestra tarjeta gráfica en caso de que no nos aparezca o nos aparezca alguna diferente podemos probar con esa o tendremos que dejar en PNGL sombradores precompilados este automático sincronización completa de GX2 lo activamos sincronización vertical desactivado en los filtros bilineal bilineal conservar relación de aspecto estas opciones las pueden dejar deshabilitadas yo aquí solamente nada más dejo la de los compilador de sombreadores regularmente hay que ponerlo en el centro superior para que no nos estorbe audio dejamos como X-Audio 2 en 24 milisegundos ahí no se por qué tenía más y el volumen del audio en las cuentas seguramente la dejamos tal cual pueden crear más cuentas ponerle un nombre y darle a aceptar y aquí pueden manejar datos de la cuenta tanto el nombre como algunos valores más cerramos esta ventana opciones ajustes de entrada aquí obviamente configuramos este el mando ponerle un nombre y ir configurando los botones tal cual lo tenemos en nuestro mando no hay más le damos guardar y podemos crear hasta 8 perfiles cuenta activa aquí tenemos más cuentas podemos seleccionarlas región de la consola aquí lo tengo en auto idioma en la consola lo vamos a poner en español en CPU modo recompilación de un núcleo unidad de todos los cores depurar en custom timer en semu default mtimer un segundo y usar semu hook h264 aquí en custom timer si tienen mal rendimiento lo vamos a dejar en rdtsc solamente si de plano ven que tienen pésimo rendimiento cuando vamos a ir al juego clic derecho editar paquetes gráficos vamos a darle aquí descargar los últimos paquetes de la comunidad esperamos a que nos muestre si hay paquetes o no en este caso si es la primera vez que lo tienen pues obviamente les voy a mostrar que los necesitan descargar y si no que hay actualizaciones tal vez esperamos que sí esperamos a que los extraiga aquí vamos a marcar esta la de editar fxaa y lo vamos a dejar en default blum and host yo aquí lo dejo en default aquí ya cambió entonces había otras opciones pero bueno dejamos en default en contraste yo lo voy a dejar en colorful para que se vea un poquito más colorido resolución 1920x1080 lo pueden dejar en 2k en shadow yo lo voy a dejar en alto vamos a dejar en zfps en mods aquí en workaround vamos a marcar la de reduce only the sync y básicamente esas son las opciones que tenemos que marcar vamos a cerrar esta ventanita dar clic derecho editar perfil del juego vamos a marcar cargar bibliotecas compartida aquí vamos a dejar recompilación de núcleo único mario kart 8 necesita más y en 100.000 ciclos gráficos readback lo vamos a marcar en sombrados precompilados automático multiplicación precisa del sombrador mínimo impresión del caché de la buffer de la gpu en bajo el mando aquí obviamente seleccionamos el mando que configuramos y si tenemos más mandos podemos seleccionarlos cerramos básicamente ya tenemos configurado el emulador vamos a cerrar momentáneamente vamos al panel de control en caso de la tarjeta de nvidia no se si en amd también aparece vamos aquí panel de control de nvidia esperamos que cargue la ventanita básicamente las configuraciones del panel de control son las mismas para casi todos los juegos en este caso este entonces a configuración 3d controlar la configuración 3d configuración de programa aquí esperamos a que cargue la lista de los programas si no lo tenemos agregado aquí si no nos aparece nos vamos a ir aquí a agregar aquí como ya lo abrimos nos tiene que aparecer wiu emulator y si no nos aparece en esta lista tampoco nos vamos a examinar nos vamos a la carpeta de semu en este caso semu maria card seleccionamos el semu.exe le damos en abrir aquí lo seleccionamos y le damos a agregar el programa seleccionado como ya lo tengo pues no lo voy a hacer aquí es usa la configuración global procesador de nvidia de alto rendimiento y si no seleccionamos procesador nvidia de alto rendimiento y vamos a dejar las opciones tal cual las tengo yo anti-aliasing modo desactivado juda gpu todas cachet del sombrador activado filtro anisotrópico desactivado filtro de texturas calidad alto rendimiento filtro de texturas diferencia de lot permitir filtro de texturas optimización anisotrópica desactivado optimización trilineal activado fotograma preprocesado para la realidad en uno gpu de rendimiento de opengl seleccionado nuestra gráfica modo de control de energía máximo rendimiento optimización enlazada activado sincronización vertical desactivada triple buffer activado y que lo tengamos configurado así damos a aplicar y cerramos el panel una vez que esté aplicado aquí les voy a dejar la imagen también de las configuraciones para el panel de AMD en caso de que tenga una gráfica de AMD y básicamente esto ya es lo que necesitamos para correr el emulador como Mario Kart no es un juego tan exigente hay unas opciones extras que pueden o no pueden activarlas en este caso se las voy a comentar nos vamos a ir aquí a opciones de energía y ya sea que tengamos el perfil de máximo rendimiento o alto rendimiento los seleccionamos lo que sigue es irnos a menú inicio clic derecho nos vamos a ir a sistema nos vamos a ir aquí a información del sistema configuración avanzada del sistema en rendimiento damos en configuración nos vamos a ir a opciones avanzadas bueno aquí en personalizar pueden dejarlo tal cual yo lo tengo para deshabilitar todas las animaciones y bueno que rinda más el equipo esto no es necesario en este juego ya que como les comento no es muy demandante nos vamos aquí a opciones avanzadas memoria virtual le vamos a dar en cambiar esto en esta opción también es es opcional vamos a desmarcar la primera opción de administrar automáticamente vamos a dar a tamaño personalizado en inicio y en máximo le vamos a dar en inicio 10.000 y en máximo 15.000 le vamos a establecer la primera vez que hagan esto posiblemente les pida que reinicien el equipo como les comento estas opciones al ser mario kart no ser un juego muy demandante pueden ser opcionales pero obviamente siempre les va a dar un mejor rendimiento ahora lo que sigue es que en esta versión de Vulkan ya no utilizamos el shader caché el transferible como lo veníamos utilizando que poníamos el archivo ahora ya en esta carpeta de driver va a crear una carpeta que dice BK de Vulkan y ahí va a ir creando el caché en este caso aquí yo tenía la versión viejita y tengo un caché de NVIDIA que igual los va a ir este lo va a ir generando junto con el de Vulkan y también aquí en la carpeta de de precompiler va a ir generando uno entonces los pueden borrar o los pueden dejar de preferencia por el momento déjenlos el de NVIDIA si lo pueden borrar ya que es este ya que es un archivo muy pesado se lo voy a borrar yo para que lo vaya generando de de inicio de hecho la primera vez que abrimos el emulador y ejecutamos el juego nos va nos va a mostrar una ventanita donde nos dice que este que se ha detectado un caché antiguo y que lo quiere volver a crear en este caso aquí también cambió las opciones de los DLC donde como los guarda el emulador y nos pregunta que si queremos este moverlo la nueva ubicación le damos que si nos va a decir que el caché es ya está viejo que ya está fuera de ya es una versión antigua que si queremos usar el existente o que si queremos crear uno nuevo que es recomendado le damos crear uno nuevo recomendado y bueno pues ya en un momento regreso les voy a mostrar como como corre el juego y bueno pues ya estamos aquí y pues básicamente ya a estas alturas del emulador el juego no tiene mayor complicación como pueden ver está en 59 FPS se tiene que mantener estable en ese nivel como todo las primeras veces baja un poco en cuanto empiece a cargar los shaders cachés conforme tengan la caché pues ya el emulador se comporta el juego se comporta más estable y bueno pues yo les comento este es un equipo portátil un Inspiron 7000 con un i7 7700 HQ 16 GB de RAM DDR4 una GTX 1050 este de 4 GB y pues ya ahora si que ya no hay problema alguno en la emulación como todo pues todos los equipos son un mundo este pero bueno yo creo que con este cualquier procesador de hace unos que serán 3 años 8 GB de RAM este también la gráfica en este caso porque te fueron una GT 1050 o equivalentes ya sean más más antiguas o más nuevas no deberían de tener ningún problema este clave del juego corre corre muy bien y bueno pues no hay más que ustedes lo prueben este dejen sus comentarios dejen sus dudas trataré de solucionarlo si está dentro de Americanse y bueno pues no hay más simplemente como siempre pues denle like denle compartir suscríbanse activen la campanita para que les muestre la identificación cuando suba algún video y sobre todo pues dejen sus comentarios si quieren ver cómo configurar algún juego en especial y pues pronto esperarles subir mejor material y ya me trataré de enfocar un poco en el emulador de Yuzu de la Nintendo Switch pero pues hasta ahorita la verdad es que he tenido malas experiencias en mi equipo me la espero de que saquen también la versión con Vulcan que supongo que es la que tendrá mejor rendimiento y bueno pues nos vemos en el próximo video ya saben denle like compartan y suscríbanse hasta la próxima